Desde la avenida de Bolívar a Chávez, salió el desfile hípico en el que se dieron cita miles de familias nicaragüenses para presenciar los ejemplares espectaculares que circulan por el sector. Vengo orgullosamente desde usted, Pez Buaco. ¡Qué riquísimo! ¿Cómo se llama? Se llama Palomo, es un español y tengo aproximadamente ocho años de montarlo, seguido. Don David Obando y el monito Yoyo de Managua, le mandamos saludos a todas nuestras amistades y estamos agradecidos de esta hípica de Managua, nuestra tierra. Siempre participa usted, Nica. Siempre, gracias al señor. Los bellos ejemplares junto a sus jinetes se tomaron toda la avenida y con su genuino trotar bailaban al ritmo de la contagiosa música de los filarmónicos. Managua vive un ambiente de alegría y tranquilidad con las fiestas agostinas, en el que la alcaldesa fue partícipe de esta actividad. Gracias a Dios, todo en paz, en armonía, con mucha devoción. Somos un pueblo cristiano, un pueblo de fe, por lo tanto, nosotros agradecemos primeramente a Dios que nos da la oportunidad de un año más disfrutar de nuestra fiesta de Managua, de nuestra tradición, de nuestra religiosidad. La Asociación de Caballistas de Managua calificó de exitoso el desfile y aseguró que aquí participan más de 2.000 caballistas de todos los departamentos del país. Esperamos que sea un éxito, lo que yo creo que ya lo es, pues calculamos unos 2.500 a 3.200 caballistas, la participación de los mulares que nunca se había visto en Managua, y yo creo que verdaderamente sí, sí, el éxito ya lo tenemos asegurado. Con imágenes de Kevin Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz.